Al detectar la falta de recintos que ofrecieran una atmósfera rodeada de naturaleza, Lulú y Luli toman la decisión de crear un original paraíso natural caracterizado por una cascada de 8 metros de altura, logrando destacar por su ubicación dentro de la ciudad. Con 12 años en el sector de eventos, Escada Jardín sigue reinventándose y en mejora continua, tanto en instalaciones como en propuestas y actividades, para así ofrecer con excelente calidad los servicios de renta del recinto, servicio de alimentos, coordinación y logística, producción y diseño del evento y música en vivo o DJ. En Escada Jardín tendrás la seguridad que la planeación, organización y ejecución de tu evento está en manos expertas y en proveedores de alta gama que harán realidad lo que siempre soñaste de la manera más extraordinaria e inolvidable.